La libertad de expresión es un derecho de los ciudadanos, no es un derecho de los periodistas. Los periodistas solo lo administran. Juan Luis Zorian, bienvenido a Fax. ¿Cómo está? Muy bien, bien hallada. ¿Estoy ahora mismo ante, si no el más, uno de los periodistas más influyentes de la España de los últimos 40 años? No, yo no lo creo así. Primero, hay muchos periodistas influyentes y segundo, nadie es influyente durante 40 años salvo que verdaderos monstruos de la intelectualidad. Bueno, Forbes hizo una lista de los profesionales de la comunicación más influyentes, al menos durante el año 2017 y su nombre salía. Junto a otros como Pedro Jota o Herrera, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que los periodistas en general influimos en función de nuestra audiencia. Ahora que ya no está tan en primera línea, digamos, del periodismo activo, cuando Juan Luis Zorian llama por teléfono, ¿siguen descolgando siempre al otro lado? Bueno, en primer lugar, yo llamo poco por teléfono. He llamado normalmente poco por teléfono porque cuando llamas, la gente interpreta muchas veces que llamas para pedir y yo he procurado pedir pocos favores y hacer todos los que he podido cuando me los han pedido. ¿Le han pedido muchos? Muchos, muchos. Claro, es obvio, es decir, porque cuando eres un personaje más o menos público y estás en un centro que se supone que tienes influencia, pues lógicamente me pedían muchos favores, de todo tipo. Cuando uno ocupa cargos como jefe de informativos en Televisión Española durante la última etapa del franquismo, luego dirige un periódico como El País, preside un grupo como Prisa, cuando se abandonan las trincheras y se ocupan estos cargos de tanta responsabilidad, ¿uno abandona en cierto modo también el periodismo para entrar a formar parte de lo que es el poder? Hay un poder en el periodismo, naturalmente que hay un poder, porque además el periodismo tal y como lo hemos conocido y en contra de la ensoñación de muchos periodistas, sobre todo los más jóvenes, de que los demás están dentro de Palacio y nosotros estamos fuera de Palacio, bueno, pues estaremos fuera de Palacio, pero nos invitan a comer al Palacio repetidas veces, y no porque seamos amigos, sino porque nos quieren agasajar, sobornar, convencer, influir, no importa cuál sea la ideología de los habitantes del Palacio, se comportan siempre de igual manera. Pero el poder auténtico está en el boletín oficial del Estado y en el poder militar, esos son los dos poderes verdaderos, ¿no? El poder de la fuerza y el poder de la ley. Y ese, lo que se ha llamado el gobierno en la sombra del mundo, ¿no? Ese club Bilderberg, del que usted fue miembro directivo también, ¿no? Durante una etapa en su vida. Bueno, no hay dirección, fui miembro de lo que se llama el Steering Committee, que es el comité organizador. Bueno, y ahí hay primeros ministros, políticos, multimillonarios, reyes... Y periodistas. Y periodistas. ¿Qué hace un periodista allí metido? Ese fue un grupo, primero, de poder en la sombra, ninguno, un grupo apasionante para cualquier periodista, porque se formó en los años 50, estaba el dueño y director de New York Times, estaba David Rockefeller, para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Europa Occidental. Pero hay mucho secretismo siempre, ¿no? No, no, vamos a ver. Primero ha habido un poco de secretismo, esto es cierto, ¿no? Menos del que los libros cospiranoicos hablan de él. Segundo, desde el principio se estableció una norma, y es que nada de lo que allí se dice se puede atribuir a quien lo dice, precisamente para que la gente hable con libertad. Siempre van el secretario de la Nota, director del Fondo Monetario Internacional, presidente del Banco Mundial, dos o tres senadores americanos, primeros ministros, jefes de Estado, y claro, es un grupo para un periodista fascinante, porque te permite hablar con... Pero tampoco informan como periodista lo que ocurre ahí dentro, digamos, ha de ser terrible como periodista estar allí y no poder contar qué pasa. No, pero, digamos, uno se entera de cosas que van a suceder. Por ejemplo, yo asistí después de las Torres Gemelas a una reunión en Washington, donde Donald Rumsfeld anunció la invasión de Irak, que se produjo un año después. Durante todos estos años de profesión, dirigiendo un periódico como El País, ¿ha recibido muchas presiones? Sí, yo creo que cualquier director de un periódico influyente del mundo recibe presiones. ¿Más presiones políticas o empresariales, diría? Las presiones políticas son más explícitas y más cortoplacistas. Las presiones empresariales, sobre todo en tiempos como los que vivimos, donde el llamado modelo de negocio de los medios está en crisis, tienen más que ver con la presión publicitaria. Hay también presiones de los trabajadores, de los sindicatos, presiones ambientales, por así decirlo. Hay muchas presiones, ¿no? Hay que saber cómo lidiar con ellas. Primero, no admitirlas como presión, pero sí escuchar las opiniones ajenas, porque muchas veces te dan datos ciertos. Y al final solo hay una norma, que es publicar lo que interesa a los lectores. Pero tampoco vamos a descubrir nada cuando contemos que los políticos llaman muchas veces a los periodistas para decir no hables de esto, no publiques esto. ¿Esto ocurre? Entonces, ¿cómo se lidia con esto que usted decía? ¿Qué ocurre? Hay políticos muy brutos que lo dicen así, otros son más elegantes, te invitan a comer, otros son menos elegantes y te sugieren que pueden contratar a tu mujer, a tu padre, a tu hijo, a tu primo, etc. Son prácticas y corruptelas que existen en el mundo político. Usted ha estado ejerciendo tanto con gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista. ¿Quién presiona más? Uno de los principales enemigos de la libertad de expresión en una democracia son los gobiernos. No importa qué gobierno y no importa qué democracia. Y eso es así, eso es así con, ya ha sido así con gobiernos socialistas, con gobiernos nacionalistas en las comunidades autónomas, con gobiernos de derechas. Por ejemplo, lo que ha pasado durante la pandemia con las ruedas de prensa es, desde mi punto de vista, alucinante. ¿Qué ruedas de prensa donde los periodistas tienen que enviar las preguntas, hay un funcionario del gobierno que las interpreta, se las traslada a su jefe, el jefe no contesta a las preguntas, habla de otra cosa que le interesa a él, y el periodista que ha hecho la pregunta no puede repreguntar? ¿Esencia de militares en esas ruedas de prensa que le ha aparecido? Fantástico, o sea, además, no solo de militares, de militares plagados de medallas. O sea, que estamos ante una enfermedad, ante un problema científico y ante una auténtica pandemia. No estamos ante ninguna guerra. Pero, bueno, tampoco yo soy muy crítico. Este gobierno, que es un gobierno muy débil, porque no tiene la mayoría parlamentaria, que encima tiene dos socios que se odian entre sí, o se odiaban, según nos habían dicho, ahora por lo visto, pues están in love. Y además, con personas no muy capaces, algunas de ellas, que están ahí porque hay que rellenar puestos acordados en los acuerdos, pues se tenía que enfrentar a una situación ante la que prácticamente casi todos los gobiernos del mundo occidental, del mundo democrático, pues se han comportado muy erráticamente. Ha hablado usted de personas poco cualificadas, ¿no?, ahora mismo al frente de este gobierno. Dígame nombres. Bueno, yo creo que... Aunque esté en su libro ya... En mi libro de alguno. En el caos, en su libro, aparte, es el poder de los idiotas. Usted es muy crítico con la clase política de España. Con esta clase política, pero no con la española, con la clase política en general, en las democracias. Un idiota, dice el diccionario de la Real Academia, que es alguien que tiene un prestigio o reconocimiento que no merece. Bueno, pues soy muy crítico con la vicepresidenta Carmen Carbo y absolutamente crítico con la presidenta de Madrid, que creo que no merece el prestigio ni la presidencia. Usted ha sido muy crítico también con Pedro Sánchez. Diría que es el presidente socialista que menos le ha gustado. No es que no me guste Pedro Sánchez. Creo que hace unas cosas bien. Usted dice que es el presidente más divisivo que ha tenido. Sí, eso sí es verdad. Yo creo que ha dividido mucho a los españoles. En tanto, porque ha dividido mucho él a la clase política. Es alguien que declaró de su actuar al vicepresidente y no tenía necesidad de declararlo. Perdería el sueño de pensar que él iba a cobrar y que son opiniones muy divisivas respecto a su vicepresidente y que no era necesario que lo dijera. Yo creo que es fruto de su falta de experiencia que cada vez es menor. Cada vez va teniendo más experiencia y va aprendiendo más según se ve, igual que Pablo Casado. No, yo creo que el Partido Socialista tiene un problema serio. Es decir, que se puso de relieve, entre otras cosas, cuando Pedro Sánchez fue expulsado por el Comité Federal del Partido Socialista. Pero fue expulsado directamente. Y es un problema de proyecto. Y lo que sí creo es que es progresivamente más un partido que cuando está en el gobierno busca la unidad del partido a base de distribuir empleo político. Y esto, es decir, y no de entusiasmar o de tratar de liderar a la opinión pública con un proyecto de país. En este libro también cuenta usted que ha habido un pacto de silencio en torno a la monarquía. ¿Qué no se nos ha contado de la monarquía? Cuando murió Franco lo que interesaba a las fuerzas democráticas en España fundamentalmente era la democracia. Hay que tener en cuenta esto, las nuevas generaciones, claro, no lo han vivido y por lo tanto no lo pueden sentir así. La transición política fue la reconciliación entre los vencedores y los vencidos en la guerra civil. Y entre los hijos de los vencedores y los hijos de los vencidos. Por lo tanto, la forma de gobierno era absolutamente accesoria para nosotros. Si era una monarquía parlamentaria o una república. Eso que hizo, pues hizo que hubiera un acuerdo tácito en la clase política y en los medios de opinión de no destruir el proceso de reconciliación haciendo críticas que parecían marginales en aquel momento ni a la institución monárquica ni a quienes la representaban. No es que se callaran cosas, sino simplemente que no se preguntaban y se hacía caso omiso, por así decirlo. Eso se fue deteriorando con el paso del tiempo, como es obvio. Y luego tuvo la inclusión final con la famosa historia de la cacería botsuana y del elefante, etc. Y con los errores y no sabemos si delitos que cometió el rey Juan Carlos. No en tanto que rey, sino en tanto que persona. Porque yo creo que es importante desligar el hecho de que la democracia, desde mi punto de vista, no sufrió daño por comportamientos irregulares del rey como rey. Otra cosa es que el prestigio de la monarquía y de la institución monárquica sufra daño por esos comportamientos irregulares de su persona. Pero usted dice que hay una campaña de desprestigio ahora contra la institución. ¿Usted no cree que se lo han ganado a pulso? Bueno, todos nos ganamos a pulso todo lo malo que nos suceda. Pero pagamos por ello. No, no, lo que yo sí creo es que si está aprovechando eso por quienes quieren acabar con la Constitución, obviamente un ataque a la monarquía parlamentaria, si cae la forma de gobierno, aunque no sea sustancial a la democracia, cae la Constitución entera porque es el anclaje de la Constitución. Entonces yo sí creo que los nacionalistas, hay que ver el apoyo que tuvo en Cataluña la Constitución del 78, mayor que en casi ninguna otra parte de España. ¿Pero de cuántos años me habla usted? No, no. Ha cambiado el mundo también. Somos una de las constituciones más jóvenes de los países democráticos. Lo que pasa es que la clase política no ha tenido el valor de reformarla y transformarla cuando era necesario. Y no hay salida para la situación española si no se reforma la Constitución. Lo cual no quiere decir que se vayan a consumar las aspiraciones de los grupos de extrema izquierda o los nacionalistas, etc. Lo que quiere decir es que vamos a seguir en esta situación confusa en la que mi preocupación real es que esto es abono para el nacionalismo español y la España profunda. Está hablando usted de Vox. Lo que es el franquismo sociológico, que yo llamo, que existe. Hay que tener en cuenta que Franco murió en la cama, uno. Y dos, que cuando murió, por lo menos la mitad de España, si no algo más, por lo menos la mitad, era franquista, activamente franquista. Ahora en el Congreso de los Diputados. Naturalmente que está en el Congreso de los Diputados. Representado por Vox. Representado por Vox. Igual que hay otros grupos contrarios de extrema izquierda que representan también la España radical que perdió en la confrontación de la guerra civil y que perdió luego durante 40 años frente a la represión franquista. ¿Usted cree que los españoles tienen derecho a votar en referéndum si quieren una monarquía o una república? Los españoles sí. Sí, se convoca ese referéndum. Pero autonomías concretas de los españoles, cualquiera que sea la autonomía, no tienen el derecho. Los derechos políticos son los que establece la Constitución. Pero la Constitución se puede cambiar también. La Constitución se puede cambiar y prevé el método para cambiarse. En mi opinión hay la necesidad de cambiarla. Y uno de los títulos que obviamente necesita una reforma es el título octavo. Y todo lo que afecta a la distribución territorial y a las autonomías. ¿Qué le pareció el discurso de Felipe VI? Me pareció bien porque yo creo que uno de los problemas que ha tenido este país es que el conflicto catalán, que obviamente es un conflicto político. Es decir, el gobierno de Mariano Roja no lo quiso ni ver. Y en ese momento yo creo que el rey por lo menos dio una seña, aunque sea tan criticado en Cataluña, dio una seña respecto a lo que como jefe de Estado le entendía que debía comportarse la comunidad política, que es con respeto a la Constitución. En cualquier caso ha renunciado a ser árbitro en esta historia, ¿no? En el conflicto entre Cataluña y España. No lo creo. Felipe VI se posicionó. No me aprendí de memoria el discurso del rey y no puedo ahora analizarlo. Diría quizás que el discurso del rey no fue criticable tanto por lo que dijo como por lo que no dijo y debía de haber dicho. ¿Qué solución ve usted para solucionar el conflicto entre Cataluña y España? La única solución que yo veo es la construcción de un gobierno federal y de un federalismo real, que supone, está inventado el federalismo, supone que haya una lista de atribuciones exclusivas del Estado y del gobierno central y que haya también una identificación claramente de los poderes de los Estados federados. Pero eso no es la independencia, eso es simplemente un Estado federal. El federalismo lo que genera es unión, no genera separación. ¿Puede haber solución política a este conflicto habiendo líderes políticos en la cárcel y en el exilio? Vamos a ver, no hay líderes en el exilio, hay líderes fugados y hay líderes en la cárcel. Es decir, nadie ha exilado al señor Puigdemont, él se ha escapado. Yo creo que es muy importante ser rigurosos con las palabras. Habla de fuga y no de exilio. Porque no se han fugado para poder expresar sus ideas, se han fugado para no ser juzgados y ir a la cárcel. Hablar de independentismo, expresar ideas independentistas, desear la independencia de cualquier región de España, etcétera y tal, y eso está absolutamente permitido por la ley y no hay nadie que lo persiga. Pero obviamente no puede haber una normalización entre Cataluña y España con líderes políticos que estén en la cárcel, independientemente de que estén en la cárcel porque han vulnerado la ley. Pero han vulnerado la ley en aspectos políticos. Están bien condenados, pero yo creo que no puedes normalizar una situación política en esa situación. Vemos cómo se indultó también a golpistas del 23F, etcétera y tal. Entiendo por lo que me decía hace un momento que usted es partidario del indulto. Bueno, yo no sé si soy partidario del indulto o no, porque el indulto necesita el arrepentimiento de los condenados. Varios de los condenados han dicho que no están arrepentidos y que lo volverían a hacer. Y por lo tanto eso puede ser de dificultades para el indulto, pero hay muchos tipos de otras medidas que podrían facilitar una tranquilización, por así decirlo, del ambiente que permitiera un diálogo político más racional. En este mundo que estamos viviendo ahora con la pandemia, se refleja mucho también en el libro que usted ha escrito. ¿Usted cree que va a cambiarnos la manera de vivir lo que nos está ocurriendo ahora? Yo creo que la pandemia ha impulsado transformaciones que estaban ya en marcha. Claramente, por ejemplo, el teletrabajo o el desarrollo de las ventas a domicilio, ese tipo de cosas, ya estaban en marcha. Esto es algo que además yo creo que no hay suficiente reflexión en este momento. Hablamos del teletrabajo como si lo que fuera a pasar es que ahora los empresarios que están en su casa se van a ir a su casita de campo, a la suburbia, etcétera, y tal, van a seguir con su familia, etcétera. Los trabajos se van a ir a países donde los salarios son más bajos, la efectividad y la productividad de los trabajadores es más alta, y esto ya lo estamos viendo, es decir, la gran cantidad de auditores hindúes que existen en el mundo, y eso se va a potenciar. Entonces, entre el teletrabajo que va a ir fuera de nuestras fronteras, la robotización de automatización, que también se está acelerando con la pandemia, aquí lo que vamos a tener es un problema de empleo general para la gente, sobre todo en las sociedades del bienestar, y obviamente lo del ingreso mínimo universal es absolutamente innecesario. ¿Qué tal se lleva usted con las redes sociales? Bueno, yo participo poco en ellas, estoy apuntada a todas, pero no participo en ellas. ¿Solo mira? Sí, soy un guayer de las redes sociales porque he conocido ese mundo, y desde el principio tuve la intuición, y aprendí, porque me lo enseñaron, porque no fue un descubrimiento mío, que efectivamente eso iba a cambiar el mundo, eso es lo que está cambiando el mundo. Pero yo creo que Internet y las redes sociales son un invento democrático, hay más participación y más igualdad. Pero lo que pasa es que han generado enfermedades también para la democracia. Lo digo lo de las redes porque usted, que ha vivido la época dorada del periodismo, ¿cómo lleva esto de que el estado de opinión salga muchas veces de bots, de máquinas que crean un tipo de pensamiento? ¿Cómo lo lleva usted esto? No, no creo. Los estadísticas dicen que el 60% de los twitters que hay los producen máquinas. Bueno, no lo llevo ni bien ni mal. La opinión pública ya no se configura como se configuraba antes. Entonces los periódicos ya no tienen la influencia que tenían, tampoco las televisiones, ni las radios. No quiere decir que no tengan ninguna influencia, porque quiere decir que las redes sociales son muy importantes en la configuración de una opinión pública que además no es ilustrada muchas veces. Es una opinión pública muchas veces ignorante, emocional, sentimental y esto es un problema para la gobernación de los países. Acabo, ¿qué tal? ¿Ha seguido las elecciones en Estados Unidos? Sí, sí, muy activamente. ¿Qué le ha parecido el espectáculo? Es muy preocupante la polarización que hay en los Estados Unidos. Es ideológica, además. Está basada en algo que es evidente, que es la desigualdad que el neoliberalismo ha generado. La clase media americana no ha mejorado su capacidad adquisitiva en los últimos 30 años. Las clases medias de los países democráticos han padecido enormemente con la crisis financiera del 2008. Y sin unas clases medias fuertes e integradas en la sociedad, pues las democracias no funcionan. Entonces, de todo esto, Estados Unidos es un ejemplo. Y a mí lo que me preocupa es que lo que sucede en Estados Unidos normalmente es el anuncio de lo que va a suceder luego en Europa y en otros lugares del mundo. Y que esa polarización extrema, esa llegada al poder de alguien que además de un idiota hoy ya parece un psicópata, pues es algo que nos debe preocupar porque no estamos libres de idiotas y psicópatas en otros países. Juan Luis Tebrian, gracias. Un placer. El placer ha sido mío. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.